...tiene la palabra el diputado Remo Carlotto. Gracias, señor Presidente. Yo creo que en las últimas intervenciones del debate del decreto ley del Poder Ejecutivo, se empezó a dar algunas de las señales que consideramos centrales de lo que ha sido esta modificación. Yo digo que fue un tratamiento quirúrgico que se le hizo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para garantizar a un grupo específicamente. Por eso para mí es el decreto ley Clarín, porque justamente lo que vino a hacer es a garantizar algo que el espíritu y la discusión a lo largo y a lo ancho del país se planteó durante el tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, era el criterio antimonopólico de la ley. Era el criterio de romper con los esquemas dominantes en la comunicación en la Argentina. Y el decreto ley que se acaba de aprobar va en el sentido de concretar el negocio que ya concretaron. Ya el grupo Clarín, que bancó la campaña electoral del Presidente Macri, creo que ha sido pagada y ya vendrá por nuevas demandas, como lo ha hecho en la búsqueda del condicionamiento del sistema democrático en la Argentina. Y a mí me parece que no está mal que nosotros hablemos que la Argentina es un país que tiene disputas y que esas disputas se deben dar con claridad. Claro que creemos en los consensos, claro que creemos que debe existir el debate. Ahora, yo extraño el momento que tratamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando en estas gradas estaban representantes de distintas organizaciones, de las universidades, de las radios comunitarias, de los medios de comunicación alternativos e independientes de la Argentina, de los sectores vinculados a las pequeñas cableras del interior. Estaban los artistas, los productores, acompañando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y hoy nos quieren decir que porque consideran que la administración a través del representante del AFSCA puede ser considerada equivocada por parte de quienes han argumentado, han buscado desarticular la ley en un punto específico, que es el criterio y el sentido de desmonopolización que tenía la ley. Entonces acá hay un interés económico. Como este es un gobierno de las corporaciones, este es un gobierno de los empresarios, el razonamiento es un razonamiento empresario. Entonces ya no hablamos de la comunicación como un derecho, la hablamos como un negocio. Se habla de los mercados, en lugar de hablar de los derechos de los ciudadanos. Y no se hace referencia como se hizo referencia aquí a artículos de la Constitución Nacional, al 75 y se hizo 22 con respecto a los pactos de derechos humanos que la Argentina ha suscripto. Y que parte del debate, y también nos llama la atención la fecha y el momento de esta discusión, que el día viernes va a haber una audiencia con muchos de aquellos que participaron en la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la gravedad de lo que ha significado este cercenamiento que se le provocó, repito, desde mi perspectiva, quirúrgico a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y esta es la disputa que estamos teniendo en la Argentina. Por eso para el Presidente Macri, tener una empresa offshore no es un problema, es parte de su matriz, es parte de su naturaleza. Evadir impuestos, como parte de muchos grupos empresarios, es parte de su naturaleza. Y lo habla y lo plantea de esa manera. Y de la misma manera, se ha actuado en beneficio de determinados grupos económicos, tanto en medidas que se han tomado con otros decretos, como en este específicamente. Nuestro bloque no va a acompañar este proyecto de resolución. Y antes de terminar, quiero decir, para mí la verdad que hoy ha sido una jornada muy triste por la forma y el procedimiento que ha tenido la Presidencia de esta Cámara con respecto al tratamiento de los temas, a ciertas formas en que se ha manejado. Pero mucha tristeza a mí me produce que en esta Cámara de Diputados, nosotros en el día de hoy, no hayamos hecho un reconocimiento. Y yo pertenezco generacionalmente, he tenido queridos amigos que han sido partícipes del conflicto bélico del Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, en el año 1982. Y yo no puedo terminar esta sesión, mi participación en esta sesión, sin recordar a cada uno de aquellos compañeros que dieron su vida por luchar por parte de nuestro territorio irredento. Y señor Presidente, lo digo con el orgullo y la alegría de que hace pocos días, las Naciones Unidas han ampliado el territorio nacional a partir de una política profundamente impulsada por nuestra Cancillería durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y es allí donde nosotros tenemos que encontrar esos consensos que buscamos. No dilapidar las políticas públicas y ser funcionales a la retracción del Estado, sino ser activos partícipes de que los derechos de nuestro pueblo no sean convulcados. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.